Hola, soy María Dolores Flecha, coordinadora del grado en turismo en modalidad semipresencial de la Universidad Rey Juan Carlos y quiero darte la bienvenida a tus estudios universitarios. La actividad turística se desarrolla en un contexto de rápida transformación y exigencias de calidad, competitividad, sostenibilidad e internacionalización. El objetivo principal de esta titulación es formar profesionales altamente cualificados, dando respuesta a las necesidades de formación existentes. Con este grado podrás desarrollar tu actividad profesional en diferentes ámbitos, como el sector hotelero, empresas de intermediación, turoperadores o agencias de viajes, empresas de transporte, tanto terrestre, marítimo o aéreo, organización de ferias y eventos, gestión de destinos turísticos, empresas y espacios de cultura y patrimonio o emprender tu propio negocio turístico. El equipo docente está avalado por su experiencia en la antigua Escuela Oficial de Turismo y cuenta con expertos especializados en la enseñanza a distancia y en diferentes disciplinas, como la economía, la geografía, la empresa, el derecho, la informática o los idiomas. Toda la formación se realiza a través del aula virtual, nuestra plataforma online de aprendizaje, donde podrás acceder a todos los materiales y herramientas del curso y a videoclases periódicas, sin restricción de horarios. En el aula virtual también dispones de un espacio de comunicación conmigo como coordinadora del gado y con tu asesor técnico docente, que resolverá las dudas que te surjan durante el curso. El turismo es un sector clave para la economía española y nuestro país es una referencia a nivel internacional, liderando el ranking de competitividad turística del Foro Económico Mundial. El gado en turismo de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido reconocido en rankings que le sitúan en los primeros puestos de la especialidad en las universidades españolas, siendo considerado un referente en el sector. La modalidad online permite compatibilizar el estudio con el trabajo y aprender a tu propio ritmo. Como ves, la Universidad Rey Juan Carlos dispone de todos los ingredientes para conseguir auténticos profesionales del turismo. ¡Te esperamos!